Música 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 No, no la voy a pegar, ahí está, buena Muy buena Tienen que vender a pegar esto A ti no sabía que eso es mejor en la nación Me tení, ui, herramientas de flecha Casi No, la voy a pegar ahi, ahi y ahi vamos y los dos contra mi enserio? ehh me falta peto �Hz こちら 87 ら 貝 身 貝 よ 貝 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 no pero que pegaba como no sé cómo pegaba pero estaba viviendo contra uno y yo no lo puede matar pero aún así pues eso no influyó logrado matar a uno en la segunda partida y bueno que necesitamos en la segunda partida se me olvidó decir de que quise grabar y no alcancé a descargarme el ulti fan y el levy mod así que como por 100 metros no estaba jugando en la patinita y apretaba la cita de placa y me daba cuenta de que no estaba con el ulti fan y yo creo que ya tengo manía para me voy a quitar tengo para el chico del blogging pero no me gusta eso porque me voy a quitar porque en el segundo punto en el segundo punto y 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 bueno chicos hasta que llegar el final del video espero que os haya gustado ojalá que os haya divertido un ratillo y que os haya logrado sacar una sonrisita y bueno chicos si si quieren más partidas en la 1.9 escribe y comentarlo y bueno chicos suscribirse suscribirse en el botón rojo de abajo que saben que nos no cuesta nada y sabemos que no cuesta dinero y si le gustó denle like por favor que se lo agradecería un montonada si le gustó y bueno chicos nos vemos en el próximo video chao y y y y y y y